¿Qué es un orzuelo? Orzuelo y chalasium no es lo mismo. Vamos a conocer en este programa sus diferencias, pero vamos a comenzar viendo qué es un orzuelo. El orzuelo es una infección de una glándula, un tipo de glándula que se encuentra a nivel del borde de los párpados y que por algún motivo puntual se obstruye, gérmenes de la zona infectan esa secreción y generan un verdadero absceso, un grano infectado que tiene la particularidad de que siempre busca resolverse por sí mismo. Generalmente no requiere nuestra intervención porque en pocos días esa pus que se genera dentro de la lesión busca drenar, se abre hacia la piel, sale y listo, se resolvió el problema. Bien, ¿es una infección en sí? Cuando hablas de una ventera, ¿es una infección entonces? El orzuelo es una verdadera infección, un absceso le llamamos nosotros, que es cualquier colección infecciosa que se genera en el cuerpo y en este caso en el reborde palpebral, en el seno de una glándula, que si hay algo que tiene el párpado son glándulas, muchísimas, tanto párpados superiores como inferiores. Bueno, vamos a decir la cámara que apague, que deje de grabar porque te tendría que hacer la pregunta esta, ¿y el loro qué tiene que verlo para que le quite el trabajo a los oftalmólogos? En realidad no nos lo quita, al contrario, es una herramienta útil que nosotros utilizamos, no el oro en sí mismo, sino el calor que por ahí nuestras abuelitas nos contaban de frotar el anillo de oro, apoyarlo, no es tanto por el oro ni por el anillo en sí mismo, sino porque el calor permite acelerar la evolución de este absceso del orzuelo y hacerlo que drene más rápido, por ende tener una resolución más pronta. El famoso madurar, que lo hacen madurar, que decían las abuelas. El famoso madurar, que es justamente lo que no pasa con la otra lesión que vos mencionaste al principio, que es el chalación. El chalación inicialmente se comporta de una manera muy similar, pero no resuelve ni a la semana, ni a los 10 días. A veces durante meses tenemos una lesión nodular, rojiza, molesta, que muchas veces la tildamos de orzuelo, pero que no es un orzuelo. ¿Por qué? Porque en este caso es una glándula similar o la misma que se obstruyó, se enquistó, pero ahí no hay gérmenes que estén trabajando en la zona. Entonces es una colección estéril. El organismo la bloquea, pero nunca drena, nunca se resuelve por sí misma. Ahí sí es donde nosotros tenemos que trabajar y muchas veces terminamos en alguna intervención quirúrgica que nos permite resolver el problema. El organismo la bloquea, pero no hay gérmenes